Soy un solo modelo con Godi de Chiela. Me hicimos Rafael en México. Hay que hacer malas y le mandé a un griego con Amarepral en la Polska. Hay que variar a su anable de Vlesgo. Hay que mandar a un Godi de Chiela. Te variaré lo anable de Vlesgo. Que vreame a María Resliacana. Hay que volver a Vlesgo y ponerle a Cristo que el Manuz. Que los garadianes molen a la chipe. Que vreame. Que los garadianes molen a la chipe. 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 ¿Cuándo es el orden de los días? ¿Cuándo se juntó con el orden? ¡Hanle, en el orden! ¡Hanle, en el orden de San Borrengo! 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 ¡André, que me hagan bien! ¡André, que te acompañen a la gente! ¡Amen!